No, no, no hay necesidad, va a pegarle a Esprilla, Esprilla que cobre y la clavó, la clavó Yubra Esprilla, gol, 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 del Atlético y la Yubra Esprilla que cobre, excepcional, disfrútenlo Como le pegó, quieto el portero Armesto y esto se pone 1 a 0, Carlos Zapata Bueno, estábamos invocando la sensibilidad, el acariciar la pelota, poco espacio allí para la potencia, para romper desde atrás, cierto Un calidoso allí tenía que llegar, impulsarse con dos pasos y tocar la pelota para celebrar Imposible para el arquero Armesto, que ve pasar la pelota mientras Yubra Esprilla celebra Ya su tercera anotación y un hombre muy importante en esta fase de... No te pierdas los partidos de tu equipo favorito, llama ya a tu operador de televisión y suscríbete al nuevo canal WinsportsMás Yubra Esprillado Gracias por ver el video.